Con la llegada de nuevas empresas en el ramo automotriz, San Luis Potosí se consolida como una de las entidades más importantes del país para este ramo, según comentó el presidente de la Industria Nacional de Autopartes, quien destacó a la entidad por su crecimiento en este sector productivo. Oscar Albín Santos indicó que en general el país cuenta con una buena perspectiva de crecimiento para este año, al considerar hasta un 4% superior con relación al 2018. El titular del INAH indicó que esta tendencia beneficiará directamente a San Luis Potosí y a la zona geográfica en la que se encuentra. San Luis Potosí hoy es el séptimo productor a nivel nacional a nivel de estados y sigue creciendo, pero hay otros estados alrededor de San Luis Potosí que también están creciendo. Yo creo que tenemos que vernos aquí en el Bajío como una región que se apoyan los estados mutuamente. Por su parte, Héctor Soto, director general de Clouster Automotriz en San Luis Potosí, quien informó que en breve se conformará una red de Clousters a nivel nacional, indicó que la entidad del crecimiento en el número de socios al Clouster ha resultado exponencial, lo que sí ha visto reflejado en el número de empleos que se ofertan en el Estado. Bueno, no sé, actualmente aquí en San Luis Potosí la industria automotriz genera alrededor de 83 mil empleos y desde luego seguiremos creciendo con nuevas inversiones como es esta inauguración el día de hoy, como es la próxima apertura también de BMW y todo lo que eso traiga desde el punto de vista de más proveedores y cosas de ese tipo. Con relación a las posibles afectaciones que se pudieron presentar en el ramo automotriz y de las inversiones con la llegada del nuevo gobierno federal, el director general de BMW en San Luis Potosí, Germán Boer, indicó que hasta el momento no se prevén problemas en ese sentido. Con información de Esdrual Vélez e imágenes de Adrián León, CN13 Noticias.